Hola amigos de YouTube Muchos me han preguntado Que si por qué no es el Charlie Charlie Lo que no saben es que ya lo hice Si no lo han visto Lo subí a Vine Hice el reto Charlie Charlie, estás ahí Munda, me aplicó el vesto, pinche Charlie, joder Ok, como pueden ver, ya jugué Charlie Charlie Después de que jugué eso, si se puede notar En mi cara, no he dormido No he dormido, se ve mi cara hinchada Porque me han pasado cosas raras Desde que jugué Charlie Charlie Yo pensaba que era una broma Que se volviera un juego así, normal Como la Ouija Ayer en la noche Escuchaba ruidos Escuchaba No sé, así risas Y yo Motherfucker Motherfucker También Me tocó ver sombras Yo vivo aquí solo Y Pasaban por abajo O sea, ya saben que por abajo de las puertas Se pueden ver Pues la sombra cuando pasa alguien Y me tocaba ver Pasar sombras así en chinga Así por abajo Quiere la puerta Miren, aquí Quien es lo más Ahí Debajo Pasaba Funde volada Y eso Me asustaba más Pero dije Soy valiente Soy chingón Me quedo aquí Tengo que Si me va a salir Charlie Que me salga Que me diga What's up Jigs ahora es una verga Para YouTube Pero pues Si me salga Que me salga Soy sincero No jueguen Charlie Charlie Esa cosa No saben que Pueden pasar muchas cosas Entré a este cuarto Aquí no vemos Este es el cuarto Donde grabo Entré a este cuarto Ayer a la noche Cuando entré Entré así Me checa Entré así Entré así Entré Donde que iba yo Entré aquí Y Fum Vi una sombra aquí Fum Salió para allá Y otra sombra así Fum Para abajo Eso Es lo más paranormal Que me ha pasado Cuando vi esas sombras O sea Es que está apagada la luz Está apagada la luz Y cuando la prendí Fum Vi dos sombras así Y Me asusté Cerré la puerta Y Y Y Pues Salí Corriendo Pues para Para mi cuarto No salí corriendo Sino que me fui Mi cuarto Y me que No mames No mames Y ya Pues cerré No entré Que este cuarto Hasta ahorita Y pues Oh my god Oh my god Oh my god Shit Motherfucker ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Wow 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 Charlie Charlie Déjame Oh my god Charlie What the fuck Are you doing Charlie Oh no Oh no Oh my god Amigos Amigos de YouTube Me están pasando Cosas paranormales No entiendo Yo me despidí Charlie Y quemé Todo Todo Pero pues Creo que está En mi casa El cabrón Solo quiero decirles Que si no regreso A subir videos Me fui de parranda Con Charlie Bueno A la madre A la madre Miren eso Miren eso Wow